La historia de Santos Laguna se dividió en dos, antes y después de Daniel Guzmán. Previo a la llegada del travieso a la comarca, el equipo ya era conocido y respetado. Todos los equipos ya conocían el calvario de jugar en la casa del dolor ajeno. Pero con el tiempo todo esto cambió, debido a los malos manejos de la directiva. Ahora, en la casa del dolor ajeno, se había convertido en la del dolor propio. Ya con Guzmán en la apertura 2006, el equipo prácticamente estaba desmantelado. Su última figura, y en quien los aficionados ponían sus esperanzas, se había marchado a la América. En su campaña debut, Daniel Guzmán solo ganó un partido hasta la jornada 15, siendo último lugar de la general. El descenso era ya una realidad. Para la apertura 2007, lo que en un principio pareció ser un duro golpe para los aficionados, terminó siendo un sacrificio que valió la pena. Otro de los íconos del equipo se iba de la comarca. El Pony Ruiz se iba a Tecos en un intercambio para traer a la dueña, quien mostraba buenos destellos, pero que aún no se le tenía la fe entre la hincha de Lagunera. Con el Echita llegaron otros refuerzos, Osvaldo Sánchez, el Gato Ortiz, el Chato Rodríguez, el regreso de Abuoso, y un joven desconocido que venía del ascenso, quien tiempo después se ganó el corazón de toda la hinchada santista, el Guti Estrada. Pero el equipo empezó mal y de malas. Su fichaje más destacado se había lesionado, y se perdería prácticamente la mitad del torneo. Santos peleaba la permanencia con Querétaro. Pero al final el milagro se concretó. Los guerreros lograron la permanencia y meterse en la liguilla llegando hasta semifinales. Vaya tarde la de hoy, Vicente. Vaya tarde, ¿no? Ay, nueva sola. Sí, la verdad, hermoso. El festejo este hermoso, mis compañeros, la gente, mi familia, algo hermoso. Te había costado muchísimo trabajo el campeonato como le había costado a Santos, pero finalmente se salva, finalmente hay repechaje, finalmente parece hay revancha también para el Toro, ¿no? Hay revancha para el equipo. No caga Matías Bosso, pasa en segundo plano. Esto es un equipo y hay que agarrar lo que tome el equipo. El equipo entró a la liguilla, se salvó. Mucho corazón, mucha garra y hoy Dios jugó con nosotros un partido muy importante. Para el siguiente torneo, los laguneros trajeron un refuerzo más. Cristian Benítez reforzaría la delantera y con él, los guerreros se hicieron más poderosos y temidos. La historia había cambiado. Ahora Santos era líder general y se metería a la liguilla con un solo juego perdido. Para la clausura 2008, los laguneros nuevamente solo contrataron un refuerzo, quien a la postre, sería el que les diera el pase a la final. Por eso, a los que no les gusta salir, dicen, no, ¿sabes qué? Yo aquí en la rayita, pues sí. Aquí si la paro, bueno, y si salgo y me equivoco, ¿para qué quieren? ¡Qué buen centro el remate, Orozco, a medias, atención, al disparo! ¡Gol! Última instancia, dejantilado del piso a Monterrey, apareció Fernando Orce. ¡Explosión absoluta del corona! ¡El partido estaba nada de morir! ¡Sale Orozco, la pelota queda ahí y llega con todo! ¡Se lanza una paloma hermosísima, Fernando Orce! ¡Dos a dos! Y Santos en este instante regresa a la final. Guzmán y compañía ya habían conocido todos los sufrimientos que puede haber en un equipo de fútbol. Los tiempos de lamentaciones cambiarían por los de gozo. El equipo se metió a la final contra Cruz Azul y fue entonces que el Santos pudo hacer otro milagro. El juego de ida se llevó en el Estadio Azul. El marcador lo abriría el equipo local por conducto de Viñeri, quien recibía un centro y de un cabezazo pondría el balón hacia el ángulo izquierdo. Posteriormente el Santos respondería por conducto de Fernando Arce, quien viniendo detrás haría lo mismo que había hecho contra Monterrey. El uno a uno se hacía presente. Después, Cristian Benítez se quitaría a todo mundo y de un derechazo mandaba el balón a las redes. Así, Santos se iba con la ventaja a su casa. Finalmente el día llegó. Torreón tendría que coronar a un equipo y Luduella desde los 16 minutos se encargaría de que el trofeo se quedara en casa. Tres, dos, uno, cero. Aquí está el silbatazo, la descarga de adrenalina. Se siente un poquito de miedo y muy bien, Josgar Gutiérrez, con el tiempo exacto para cortar la jugada. Y viene Castillo. Y qué jugada hizo el gringo. Y la tiene Ludueña. ¡Giro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Luego Cruz Azul respondió en el segundo tiempo, pero ya no le alcanzó. Esa tarde, Santos obtendría su tercer campeonato después de siete años. Como alguna vez lo hizo Tena, como otra vez lo hizo Kirarta. Aquí Daniel Guzmán está a punto de conseguir la gloria eterna con esta institución del norte. Ha levantado el orgullo del norte una vez más. Se va a acabar el partido. Todas las miradas van con Archundia. Sigue Torres. Sin fracción, no hay nada. Y la deja correr. Pelotazo largo. ¡Se acabó! ¡Santo Laguna es campeón de México! ¡El equipo de la comarca empata en todo mundo! ¡Golazo grita del estadio! ¡Daniel Guzmán se quita la malaria! ¡Ofaldes Sánchez, otro título más en el fútbol mexicano! Ya más tranquilo, técnico del equipo Santos. ¿Qué se siente ser campeón de México? La verdad yo creo que no hay mejor alegría en el mundo que levantar la copa. La copa significa mucho esfuerzo, infiltraciones, concentraciones. Y bien por ello, porque se merece ser campeones. Dijiste antes de arrancar la liguilla, ahora vamos a jugar diferente. ¿A qué te referías? A jugar con más inteligencia, porque la liguilla se juega totalmente aparte. No sirve de nada ser tan ofensivos, arriesgar atrás. Buscamos el equilibrio, la paciencia, la prudencia y lo conseguimos. Usted es un técnico más maduro, has pasado por cosas difíciles, personales. ¿Un técnico más completo, Dani? Yo creo que sí, y culminé todos esos cinco años de estar salvando equipos del descenso por ser campeón. La verdad, no se compara con nada. Daniel Guzmán prácticamente había construido algo que muchos daban por perdido. Mejores, ahí está, Santos Laguna, saluda al campeón. Saluda al campeón del fútbol mexicano. Y honor a Cruz Azul, ya quedamos segundo. La liguilla nos da mi vida, porque el campeón es el guerrero. La liguilla nos da mi vida, porque la liguilla nos da mi vida, porque la liguilla nos da mi vida.